Mi nombre es María Clara Marco Fernández, estoy como directora invitada en la Orquesta Sinfónica de los Neuquinos. Este viernes vamos a interpretar un hermoso programa que incluye la obra Galear de Hispánica de Juan Francisco Jacobe, el doble concierto de Bruch con los solistas Marco Fatorello en violín y Clara Nardosa en la viola, y luego en la segunda parte la Sinfonía número 4 de Robert Schumann, así que los esperamos el viernes a las 21 horas en el Teatro Cine Español.